Música Estamos en el cerrado de los toros ilustres de Cebalagago Aquí están los sementales más viejos Algunos con 14 o 15 años Pero son toros muy importantes para la galadería Este lugar es muy tranquilo Tienen buena sombra y además cada mañana reciben ración doble de pienso Para alimentarse y recuperar fuerzas Ellos, los sementales más viejos, están también muy tranquilos Porque les acompañan herales, novillos de dos años Así se encuentran más relajados Música 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 Pues un cerrado muy bueno, tiene argolea Están muy... Los sementales están muy tranquilos, nadie los molesta Aquí el buraco es un cal, da fantástico Da unos toros y da mucha calidad y mucha clase Se han lidiado toros que incluso se han pedido indulto Como el toro de hace ya muchos años del fundi de Granada Fue televisado por ustedes Ese toro fue importante Y bueno, muchos toros El año pasado dio un toro una vuelta a ruedo en Bayona El toro que normalmente es muy difícil de falle Música Y aquí están muy tranquilos Y se... Están todos los herales Que no puede haber ningún accidente de que un... Lo vaya a matar a un otro toro, ¿no? Pues son herales y los herales normalmente no le van a pegar a los sementales El semental, como es tan viejo, casi no le puede pegar Porque no puede correr detrás del heral Pero el heral no busca pelea nunca con el semental Entonces, no hay ningún accidente con nada Porque esto nos daría mucha pena que se nos... Que no padreara al año que viene un semental Pero que tenemos aquí ahora mismo Y es curioso porque toros que tienen 14 años Que son muy viejos Siguen padreando, ¿no? Y pueden con 20 o 30 vacas Sí, 20 vacas... 25, más no, ¿no? Más no, y además cuando llega ya junio, julio, lo quitamos En junio lo quitamos Porque ya con las calores y eso Se quedan atrás Y vienen atrás y se quedan... Con el pasto se quedan flacos Y entonces lo recogemos y a comer ¿Cuántos meses están con las vacas? 5 o 6 meses Ya cuando vemos que no pueden acompañar las vacas Y el pasto se está secando, lo recogemos Estamos en el cerrado de los sementales Más viejos de cebada gacos Pero... Entre ellos hay un animal muy especial Fijaos, está aquí a mi izquierda ¿Veis? Está comiendo tranquilamente Aquí se le echa mucho de comer Para que los sementales se puedan recuperar Y recobrar fuerza Pero aquí está Vito Este es un heral Tiene dos años Aunque tiene muchos pitones ¿Veis? Que es muy descargado de pitones Vito es un heral especial Porque cuando nació se quedó sin madre La madre se murió Pero sobrevivió gracias a una cabra La cabra le dio de mamar Y Vito pudo salir adelante Vito es muy noble Es un heral especial Y por eso también está En el cerrado más importante Ya lo vamos a dejar en la finca Entonces se salvó gracias a la leche de la cabra De la cabra De la cabra Un cabrero que tenemos allí Que es un perro Y se lió con él Porque llegó casi sin temperatura Porque murió la madre Y mientras que encontramos el becerro Que estaba encamado Pues... Llegó casi en río Al asio, perdido Y el hombre lo sacó para adelante Y dio Jaime, ¿tú no tienes miedo? ¿No? ¿Estás tranquilo? Tranquilo que tenemos que ser No para descariciarnos Por si acaso, ¿no? ¿Eh? Tú dale ahí Tú no pares Vamos que te partas Tú no pares de acariciarlo Que cuando echa la cabeza para acá Mala cosa Es desagradable, macho Los pitones en la barriga Es muy áspera, ¿eh? La piel y los... Digamos que el pelo del toro Es un pelo áspera Mira que cerca tengo los pitones, ¿eh? Bueno, me cerrada Esto... Vamos a ver Y es un heral Tiene dos años, ¿no? Tiene dos años Dos añitos, añitos Que para ser un heral Tiene mucha cara, ¿verdad? Tiene dos añitos O sea que cuando tenga cuatro Y sea un toro Pues va a ser enorme Y va a tener muchos pitones Va a ser un toro muy serio Bueno, este es Vito Es un heral Que no fue criado vivero Lo crió... Se crió por la leche de una cabra Y le mamaba a la cabra, ¿eh? O sea que lo crió la cabra Porque su madre se murió Tiene muy buena reata Y es tan noble y tan bueno Que el ganadero se está planteando Probarlo como sementar Probarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.